Hola amigos, ¿qué tal? Bien, hoy me encuentro aquí en una... que vamos a hacer una pequeña ruta y el vídeo de hoy nos lo sugerió el amigo Ariel Vicencio y nos solicitó, nos comentó que le gustaría que hiciese un vídeo sobre una primera salida al campo un primer encuentro al campo, una ruta, una mañana en el campo entonces me pareció muy interesante el tema de revisar conceptos muy básicos para nuestra primera salida en el campo y el poquito material, porque no hace falta apenas material para llevar en una salida media o baja de exigencia y... ¡qué barbaridad! el mes de las moscas y salir al monte con un mínimo de confort, y más si es la primera vez y también es muy importante, por lo menos en mi manera de ver, el tema del material el material en un principio para nuestro primer contacto con una salida o si queremos ver si nos va a gustar o no nos va a gustar pues debe de ser un poquito de aquella manera, como no va a ser nada definitivo y en el momento que vayamos viendo qué tipo de actividad nos gusta pues ya vamos formando nuestro material en función a todo esto podemos... nos encanta caminar por el monte pues actividad de trekking, un buen calzado, una buena mochila y poco más que nos gusta el bushcraft, pues vamos a ir metiéndose en el mundo del cuchillo en el mundo de la sierra, en el mundo de la madera, en el mundo del fuego poquito a poco, entonces, ¿cómo sería el primer contacto para que no fuera traumático, no? entonces, si os apetece ver el vídeo este, pues quedaros y lo repasamos imagino que la mayoría sabréis sabréis de sobra lo que hace falta y lo que no para salir al monte venga compañeros, vamos a seguir con ello luego, hay montones, lo primero, hay montones de rutas cerca de nuestra ciudad para poder ir a empezar, rutas nada exigentes que es lo que deberíamos de ir probando primero, para probar equipo y demás como esta, por ejemplo, que vamos a hacer hoy es una ruta cortita ¿veis? te marcan... nosotros ahora estamos aquí y vamos a hacer la zona esta la de... la de... la de... la de aquí esta zona vamos a hacer y quizá esta también vamos a hacer una circular ¿eh? entonces elegimos siempre para empezar, claro una zona que... que no sea muy exigente y que vayamos a probar, pues a ver qué tal la mochila a ver qué tal el... el calzado todo ¿eh? eso es fundamental también venga bien amigos además de... de elegir el... el... ya habéis visto el... el... ¡uy! además de elegir el... el... el sendero o la ruta que vamos a hacer que esté bien marcada y demás como veis hay unos caminos establecidos otra norma básica por lo menos en las primeras salidas va a ser no... no salirnos de... de... de los caminos ya establecidos ¿eh? eh... por precaución luego ya más adelante cuando ya conozcamos el medio la zona y demás pues no hay ningún inconveniente ¿eh? ya... incluso iremos en zonas donde no estén ni siquiera marcados caminos ¿eh? ya buscaremos zonas nosotros eh... más inhóspitas y más salvajes pero ahora de momento estamos haciendo un primer contacto con el monte no sabemos si nos va a gustar o no de momento si nos gusta mucho porque hemos visto a fulano o venga no lo ha hecho o un día fuimos con no sé quién y nos gustó mucho y queremos eh... ver si esta actividad va... 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 va a ayudarnos o nos va a gustar ¿eh? entonces otra norma que debemos de seguir es el... el no... no abandonar los caminos que ya hay establecidos y marcados ¿eh? no pasa nada no pasa nada porque suelen ser eh... entornos donde hay mucha gente y demás pero bueno vamos a... vamos a observar por lo menos las primeras veces esa indicación eh... es importante eh... venga sigamos con el tema bueno vamos a empezar a revisar todas las cositas para podernos ir al... a nuestra primera... nuestra primera salida al monte lo primero es la indumentaria la ropa la ropa que vamos a llevar ¿eh? la ropa que vamos a llevar ahora mismo inmediatamente cuando salgamos de casa ¿eh? entonces lo suyo sería llevar una camiseta o una camisa cómoda de... transpirable depende... depende de la época del tiempo yo ahora estoy al final del verano en septiembre pues he considerado que la ropa es una... una camisa de manga larga pero que la pueda llevar arriba y abajo eh... fresquita y... y... y yo en mi caso no... no es muy recomendable pero bueno para las primeras salidas tampoco deberíamos de meternos en más gastos llevo vaqueros como veis ¿eh? vaqueros y luego eh... el tema el tema del calzado el tema del calzado eh... tiene tiene su... su... su importancia es muy importante entonces eh... mi primera salida y el calzado bien el calzado eh... vamos a hacernos con un calzado si lo tenemos si lo tenemos eh... en casa fenomenal y si no pues nos tenemos que hacer con un calzado que tenga una suela un poquito preparada para... para pues que no nos hagan daño las piedras y demás de momento no vamos a exigir vamos a llevar botas de montaña y demás porque tampoco vamos a hacer nada exigente pero sí el llevar una suela que sea resistente que nos que nos evite el... 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 el contacto con la piedra directo es decir es muy incómodo y al final no se hace daño y sobre todo sobre todo sobre todo intentar que no sean nuevas eh... si vais a hacer un recorrido largo eh... eso es muy importante un buen calcetín eh... y unas buenas zapatillas eh... tenemos que hacer también un... 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 un vídeo sobre el calzado que es... es primordial es... eh... yo si tenéis que realizar algún gasto algún gasto eh... para vuestras primeras salidas y demás para mí es indispensable el gasto de las zapatillas y... y una mochila en condiciones eh... eh... es fundamental porque es que eh... si... si salimos el primer día al campo y... y sufrimos una ampolla o... o... nos hacemos polvo los pies o los hombros de llevar una mala mochila y demás con una mala sujeción o... y demás ya no vamos a volver más por mucho que nos guste eh... vamos a intentar que la primera vez que vayamos sea una buena experiencia eh... lo segundo que os he dicho una buena mochila ahora veremos el material que hay que llevar pero la mochila eh... si... si no tenéis ninguna que... no... no utilicéis mochilitas de estas de... de estas de... con tiras finitas de esas que se hacen plegables no... no... si hacéis una salida no porque lo vais a pasar mal porque la vamos a llevar un poco cargada vamos a llevar vamos a llevar agua vamos a llevar una serie de cosas que nos van a pesar y entonces se nos van a clavar nos van a hacer daño se va a mover te va a pellizcar el cinturón con la... con el final de la mochila entonces es que no tengo mochila pero tenemos un amigo que tiene una seguro se la pedimos prestada o pedimos información y demás podemos... podemos hacernos con una mochila es... luego... luego es una inversión que si luego no nos gusta o nos dedicamos a otra cosa una mochila siempre se utiliza para... para mil cosas para ir un día a comer o para incluso ir en la moto a la oficina para todo una mochila es algo útil una cosa que no es necesario ser... ser... Rodríguez de la Fuente para tener una mochila eso está... eso está claro eh... sigamos ahora vamos a ver el... el tipo de mochila que estaría bien para una salida como la que vamos a hacer hoy y... el... el material que llevar eh... lo indispensable no hay que llevar nada más eh... venga voy a colocar la cámara un poquito aquí en la... en la mesita hasta que no se han habilitado para... para comer aquí en... como son rutas establecidas pues tiene sus... comodidades eh... venga bien amigos pues he puesto todo todo el material aquí para que lo veáis vamos a ponernos el micrófono aquí de esta manera mira... mira que bien eh... vamos a ver bien y vamos a empezar por la mochila la mochila eh... yo hoy he cogido eh... que es la que elegiría para una primera salida es esta es muy sencilla es de la casa high-tech pero bueno las marcas no os olvidemos es una mochila de... de... de una capacidad pequeña creo que es de... de... de 10 o 15 litros aquí la tenéis para una salida ligera eh... eh... va muy... muy... lleva... lleva... eh... la cintura es importantísimo lleva en la cintura lleva... eh... para... para sujetarla a los riñones muy cómoda y lleva una... un... un tejido ¿veis? para que corra al aire pero bueno no hace falta que sea tan técnica una mochila de este tipo en el tipo... tipo saco que se abra desde arriba nada más ¿veis? y que podéis meter cositas aquí dentro ¿veis? el fácil acceso llegues abajo a todas partes y... eh... con un... con un bolsillo exterior ¿eh? hay otras que llevan aquí pues para llevar agua y demás también están bien ¿veis? con un bolsillo bastante amplio interior este sí se abre hasta abajo ¿eh? para llevar eh... cosas más... más... más sueltas ¿eh? una mochila normal y corriente ¿eh? eh... eh... yo la he elegido de este tipo porque ahora hace... a media mañana luego a horas está frejito pero luego hará calor y entonces lleva lleva las sombreras ventiladas no sé si se aprecia mirad van completamente ¿veis? ventiladas es un material muy muy fino ¿veis? se ve a través y está muy bien ¿eh? le he puesto un... un... de estos para que me vean por la noche pero vamos no es necesario ¿eh? ¿qué material... qué material vamos a... vamos a utilizar? ¿eh? bien agua fundamental ponerlo siempre en vuestra lista lo primero agua que cantimplora botella botella de alumi botella de acero inoxidable marca tal marca cual mi primera salida yo me llevaré una botella de agua mínimo 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 un litro ¿eh? una salida corta ¿eh? si podéis meter un litro y medio mejor ¿eh? bien ¿qué más? importante por importancia un botiquín un botiquín que lleve una serie de cosas que hay que llevar cuando salimos al monte aparte de ir preparado pues si te das un corte una caída un roce un... si tomáis algún tipo de medicación yo suelo llevar vaselina que me la pongo me la suelo poner en los pies en las zonas donde creo que me va a rozar el zapato eso evita bastante bastante porque las las ampollas se deben a que el rozamiento hace que el cuerpo envíe agua a esa zona y formela para evitar ese rozamiento que está esa agresión que está recibiendo el cuerpo esa quemazón ese calor le enviamos una forma ¿y cómo? y el mismo cuerpo forma una ampolla para liberar esa agresión que le estamos haciendo al cuerpo ¿qué hacemos? al darnos vaselina vaselina normal y corriente de estas que venden de las más baratas tiene un contenido en agua casi del 100% te la das y entonces dos cosas lo primero evita el rozamiento porque la vaselina misma hace que todo patine lo habéis visto va a ir como un altramuz que digo yo bien y lo segundo es que va metiéndole agua y lleváis siempre hidratada esa zona con lo que hay que llevar aparte que luego la vaselina es muy buena si te das un cortecito y sangra mucho tú lo tapas con vaselina ya lo habéis visto a los boxeadores con una brecha le dan con vaselina y de momento tapan y ayuda un poco a que no sangre entonces te tapa un poco la herida y como es agua no es nada agresivo ni se te infecta ni nada está muy bien una manta una manta térmica no vamos a a pernoctar con lo que no llevamos ni saco ni llevamos nada una mantita térmica de estas que venden en las tiendecitas por un par de euros o tres os compráis una manta térmica no es una inversión y luego pues esparadrapo unas tijeras un poquito de agua oxigenada o betadine lo que vosotros utilicéis y demás lo demás pero esparadrapo tiritas y vaselina tijeras algún antiséptico y ya está luego en la caja yo suelo llevar que le he dado la vuelta ahora para enseñarlo una tarjetita en donde pongo mi número de SIP y un número de teléfono y la persona de contacto por si ocurriese algo que lo vieran en el botiquín y a ser transparente lo veo aquí quiero hacer un inciso y es darle las gracias a él él sabe quién es él sabe quién es porque es suscriptor mío que tuvo el detalle de que una vez lo enseñé durante una fracción de segundo y se vio el número de teléfono y tuvo la buena idea y la genialidad de llamarme me llamó y me dijo oye mira que tienes ha salido tal bórralo y ya le puse un píxel en la tarjeta o sea que sabes quién eres ¿no? pues gracias por llamar y por avisarme bueno pues lleváis el SIP un número de teléfono y yo por ejemplo pongo soy diabético y no tomo insulina por ejemplo ¿no? por ejemplo que es la realidad bien sigamos el agua el botiquín una prenda aunque sea aunque sea verano una prenda que sea fina de abrigo un cortavientos no pesa nada mirad yo los utilizo de correr de estos que hay de correr los mejores te isla del aire y son muy 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 transpirantes transpirables ¿eh? bien una camiseta seca y bien envuelta por si nos llueve por si nos manchamos por si nos mojamos por si por si por si por si una camiseta esto no ocupa nada y una camiseta seca en un momento de 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 apuro es da mucha alegría ¿eh? ¿qué más llevaría? pues llevaría o bien un simac de estos un pañuelo de estos he traído dos cosas pues para apoyarlo en el suelo para comer para sentarme para mil cosas yo llevo esto o una mantita de estas que hay que son manta por un lado son muy pequeñitas son están monísimas yo estas las vendían por si si las encontráis todavía porque me ha preguntado muchísima gente en el Dialz una tienda creo que es irlandesa o algo así que lo venden todo a un euro y medio y entonces es por abajo es las venden en muchos sitios muy grandes pero tan pequeñita yo no la había visto nunca y creo no sé si quedarán porque ya fui a comprarle una a un amigo y en la de Alicante no había entonces es por un lado es aislante como de rafi y por el otro lado es manta y va fenomenal es un elemento que vamos raro raro es el sitio que yo no no me lleve no me lleve no me lleve la lo diré la mantita bien la mantita o ese más unos guantes de trabajo del tipo que sea por si tenéis que tocar algo o da aprehensión o queréis hacer alguna cosa de una cuerda para no quemaros cualquier cosa tampoco mirad lo que ocupan no estorban y siempre viene llevar un par de guantes una luz me diréis si no me quedo llevar una luz siempre siempre en el equipo llevar una luz una linterna un frontal los frontales son mejores porque tienen las manos libres y lo puede llevar en la mano también te señaliza si tienes que salir en una carretera porque suelen llevar este que tengo yo es el baratillo uno baratero del de caldón me costó muy poco dinero y lleva luz roja luz blanca más blanca y tal y entonces para señalizar mismo donde estéis ya ya os hace el trabajo normalmente todo el mundo normalmente todo el mundo todo el mundo lo lleva con la pila tal vuelta no sé qué yo lo llevo operativo siempre llevo cuidado de no apretarlo y si se gasta la pila pues le pongo otro comprobarlo antes de salir importante como no vamos a hacer fuego no vamos a hacer comida va a ser una salida normal un bocadillo que vais a estar más tiempo pues un bocadillo para el almuerzo y otro para la comida el papelito para casa perfecto luego tema filos tema filos si si queréis probar el tema de como hemos dicho del buscraft y demás y y os gusta hacer tallas de madera y queréis pues parar aquí pues un sitio de estos os cogéis un cortáis un trocito de una madera que aquí hay un montón de troncos tumbados y tal y lo cortáis un poquito o sea lleváis una navajita un un lo que es una navaja para tallar o un cuchillo de este tipo y demás si es solamente que os gusta el monte que queréis probar que queréis pasar una mañana y ver si es una actividad que vais a desarrollar más tarde y demás pues una navajita tipo Victorinor de las más sencillitas de estas que valen 25-30 euros sobra es más ¿quién no tiene un amigo que os pueda prestar una navaja para salir un un día al monte? gasto cero eh bien que me decís que no que vosotros os mola que tal que los filos pues un filo chiquitito que no llame la atención esto lo lleváis con la comida así y os paran los de seprona y que llevas ahí pues un cuchillo para comer y tal y punto y punto no hay más no vayáis con machete ni con historias hay otra hay otra posibilidad que es en muchas ferreterías está saliendo el sol en muchas ferreterías venden cuchillos de este tipo este es el Stanley por ejemplo por ejemplo os he traído el más barato que tengo creo que vale 6-7 euros el Stanley es un cuchillo tipo escandinavo pequeñito con un gripe fantástico corta muy bien de acero inoxidable lo hay también en carbono pero bueno en principio si vais a empezar en el más pues lleva baladrenaje una funda también es un cuchillo que es una herramienta que la llevas como que haya una tijera grande una pequeña sierra la llevas ahí ¿eso qué? pues un cuchillito para comer y ya está y fundamentalmente en el bolsillo también hay que llevar el teléfono móvil y con este material pues yo pienso que vais a hacer una salida cómoda cómoda y si no os gusta pues no vais a no vais a hacer una inversión excesiva y si os gusta pues nada ampliar vuestro material a ir mejorando y pero ya poco más poco más luego ya luego ya si os apetece y me lo dejáis abajo pues hacemos un un vídeo de iniciación y demás igual mi primer ¿qué digo yo? mi primer bivac para llevarnos pues cómo dormir dónde dormir lo que queráis también habría que llevar otro tipo de claro de mochila y de material por supuesto bueno pues yo creo que hasta ahí el vídeo sería interesante también el cómo si queréis cómo meter el material en la mochila voy a cambiar el tema y si queréis lo vamos metiendo todo conforme yo lo haría para ir cómodos y demás venga un segundo vamos a ver vamos a ver cómo nos apañamos aquí yo creo que sí vamos a poner el micrófono para allá bien tenemos todo el material conviene tenerlo todo a la vista para bien pues nada abrimos mochila habéis visto que no es de esta que sale en el todo es de saco entonces en la parte en la parte vamos a en la parte de abajo vamos a meter la camiseta seca la parte de abajo así tumbada en horizontal y y el semag por ejemplo o en este caso vamos a meter los dos pero llevaríamos uno bien luego vamos a meter la botella tened en cuenta que es una mochila muy corta y con la mano llegáis a todas partes el agua más a mano no vamos a ponerla así para y tumbada por eso he traído una botella de litro porque tienes la medida mirad es la medida justo mirad entonces la metemos así tumbada y el peso lo vamos siempre lo vamos siempre llevando justo a ver que más los guantes por ejemplo los vamos a dejar aquí fuera la luz también y el botiquín importante el botiquín vamos a ponerlo siempre con la tarjeta hacia arriba información y como ya no llevamos nada más pues lo vamos a meter aquí el móvil en el bolsillo por supuesto la parte de arriba de la mochila se va a quedar la comida un bocadillo y el en este caso son dos pero es el cuchillo vamos a poner aquí yo en este caso llevo pues a lo mejor llevas una redecita o algo yo como llevo una gomita aquí para llevar el camelback lo voy a meter aquí ahí guardadito en este caso voy a meter dos bien y os dejáis este espacio pues por si necesitáis cualquier otra cosa cerramos la mochila y listo para nuestra actividad bueno y ya el resto va por vuestra cuenta pasarlo bien disfrutar utilizar las instalaciones como se debe he visto antes allá arriba que había este este mismo banco pero con las patas para arriba vamos a utilizar todo lo que nos proporciona en este caso la consellería o la gente que nos pone los bancos y las sillas para comer y para estar cómodo las barandillas para no caernos como las que hemos visto y demás vamos a intentar dejarlas como estaba sé que es muy complicado no poner vuestro nombre y vuestras cositas en las maderas pero vamos a intentar respetar lo que es de todos bueno y ya con esto os dejo compañeros y ya nos vemos en un próximo vídeo venga hasta luego compañeros bueno amigos pues nada para casa otra vez bueno quería aprovechar este vídeo para como es una cosa muy sencillita pues no voy a hacer un vídeo solamente para eso así mató dos pájaros de un tiro y es que nos hizo el amigo Manu Manu Buscraft ahora se ha cambiado el nombre Manu ¿cómo estás? pues nada quería quería sencillamente nos hizo un reto hizo una talla y tal con una madera y un trocito de taruguito y tal y que sacásemos cada uno lo que quisiéramos el espíritu del bosque y tal y que que le enseñáramos nuestra nuestras tallas yo quería enseñar esta que hice yo aquí no sé si la habréis visto he hecho alguna foto la puse en Instagram si queréis verla y fue con un con un con un taco que encontré de madera resinosa mira veis fijaros y dije que color rojo más bonito tiene tal y digo esta va a ser la de la talla y entonces hice un señor no se me ocurrió no se me ocurrió muy bien que hacer entonces hice este señor así como con un gorro y demás y bueno aquí lo tenéis le hice le hice con con la con la con la navajita con la victorinos y las rayitas estas de la barba las hice con una gubia que me dejó un buen amigo Antonio que le gusta mucho también la talla en madera y tal y me dejó una cosita para para hacer las rayitas y nada pues pues esta es Manu espero que te guste y no se un saludo otra vez pasaros por el canal de Manu está fenomenal ya está por encima de los 200 suscriptores ha hecho un sorteo de una tienda de campaña chulísima y nada despedirme ya y que me tengo que ir para casa y espero que os haya gustado el vídeo os voy a pedir que os suscribáis por favor hay que suscribirse hay que hay que apoyar a los canales que me gustan al mío al de Manu a los canales que 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 os gusten y demás mirarlo de la campanita porque probablemente si no le dais a la campanita pues a mí ya me ha comentado alguien que no que aún estando suscrito pues no le no le ha llegado el aviso de algún vídeo nuevo y tal aunque bueno yo pienso que a mí sí me están llegando ya últimamente y ¿qué más? le dais al like si os ha gustado si no pues nada le dais al otro al no like y nada más que que seáis felices que disfrutéis del monte lo que os he dicho vamos a respetar las instalaciones que suele haber en zonas así más o menos establecidas para hacer rutas y demás y la basura no la llevamos para casa y y a ver si entre todos conseguimos que que todo esté un poquito más agradable ¿eh? bueno pues ya nos vemos en un próximo vídeo ¿eh? venga hasta luego compañeros hasta luego un próximo vídeo Gracias.